Sigue el recorrido por el merchandising y aquí estamos con estas que no se permiten para el mundial pero que acá los muchachos las venden iguales, 12 reales con 50 esto que es una corneta bueno, no funciona demasiado bien, pero por ejemplo podemos observar esta que es una especie de bubucela sigue esta con el precio, esta 11 reales con 50, fíjense, si, más merchandising que tiene que ver con chupetómetro gigante por ejemplo, me cayó, por ejemplo chupetómetro gigante, fíjense a ver cuánto vale esto aquí tiene el precio también, 11 reales con 50, esto es un lindo adorno para llevarles por ejemplo, las chicas haciendo ruido, los gorros de Brasil también y este no tiene precio, pero imagino que más o menos tiene que estar por el mismo valor mucho para comprar en este caso, mucho colorido de lo que ustedes quieran elegir fíjense cuánta variedad, desde 6 reales en adelante para gastar hasta los 15, 20 reales es decir, desde 30 hasta 100 pesos uno puede comprar de todo y para todos los gustos para lo que les gusta comprar una cerveza, la Skull que le llaman, la más económica aquí 1.66 la lata, es decir, estamos hablando de que lo tienen que multiplicar más o menos por 5 la cerveza más común aquí en Brasil por ejemplo, algo común, que es habitual, el queso, por ejemplo este queso, marca Danata si, observemos, el precio, 7.71 en reales, el kilo, 12.98 la manteca por ejemplo, 6.59 lo que vale por ejemplo, esa manteca Bezel o 3.69, una más económica la deliciosa, una Like la Kuali Light, 5.28 estamos hablando de un peso bastante importante, medio kilo, exactamente es lo que peso seguimos con la recorrida de precios, por ejemplo un yogur, un yogur de frutas en este caso de morango o una ensalada de frutas también lo pueden llamar así es una bebida láctea, como lo estamos observando el precio es de 3 reales con 45 más o menos estamos hablando de multiplicarlo por 5 son unos casi 18 pesos, más o menos un poquito más caro que en Argentina por ejemplo, en esta recorrida si queremos ver para una colación de media tarde, por ejemplo esto es una bola caseira un muffin, si, para 3.74 si, el precio por ejemplo, esto es yoelo moca kilogramos este vale 4.30 esto tiene pinta de salado más que de dulce por ejemplo un frango si, pollo 2 reales con 10 esta porción si, sigamos con un boliño de bacalao, si, 4.40 medio caro para el tamaño que tiene entre dulce y salado si, por ejemplo este pedazo de un pan de leche si, por ejemplo 2.73 algunos precios en Brasil mientras se disputa el mundial hay que alimentarse y hay que ahorrar dinero atenti, tiempo de conocer lo que es la fruta y la verdura si, estas dos ofertas estos son todas ofertas que es lo mejor pleito si por aquí el amigo está ordenando un poco y los precios por ejemplo las alfaz 0.98 mandioca 1.48 laranja 1.48 el kilo manga cebola cenoria mexerica todo 1.98 banana prata 2.98 se cortó la luz maracuyá 2.98 y la uva rubí 4.98 esos son los precios por ejemplo de oferta de alguna de las frutas en este super increíble variedad de frutas que hay en este lugar para poder observar fíjense impresionante de lo que quieran lo que busquen ordenados visualmente para comerse todo literalmente muchas frutas y verduras